¿Qué es lo que se ha convertido en el país? ¿Qué es lo que se ha convertido en el país? ¿Qué es lo que se ha convertido en el país? ¿Qué es lo que se ha convertido en el país? ¿Qué es lo que se ha convertido en el país? ¿Qué hará por todas nuestras hermanas que se sacrifican acá para que nos traigan los alimentos, para que podamos seguir con nuestra nutrición? ¿Qué hará por ellas? ¿Qué hará por todas nuestras hermanas? ¿Qué hará por todas nuestras hermanas? ¿Qué hará por todas nuestras embriones de La Volunt forma qué hará por todas nuestras hermanas? y si estamos llenos, si estamos sanos, vamos a ser más inteligentes. Y profesor, ¿recuerda cuando mis profesores estaban gritando ¡No somos uno! ¡No somos dos! ¡Ahora somos todos! ¡Ahora somos dos! Bueno, para mí el profesor Pedro ha sido un excelente profesor. Durante los años que he estudiado acá ha sido una persona muy buena, que ha compartido incluso con sus alumnos, con sus niños, aunque sea de repente con un caramelo o algo, él ha compartido acá con sus alumnos. Y de eso yo estoy agradecido también, que el profesor sea una buena persona para nosotros. Soy natural de acá, de este caserío San Luis de Puña, su tierra del profesor Pedro Castillo Terrones, donde él nació, estudió los tres primeros años acá en esta edición, institución educativa 1011-23. Lo conocemos muy a fondo, ha sido un ciudadano, un rondero. Ahora, él radica en la comunidad de Chugur, trabaja en el centro poblado de Puña, en la institución educativa 1011, perdón, 10465. Soy estudiante secundaria, yo también he estudiado en esta institución educativa 10465. Estoy orgulloso de ser alumno de Pedro Castillo Terrones, que fue mi profesor. Necesito que el profesor Pedro Castillo sea mi presidente. ¡Bravo! Muchos partidos políticos lo llamaron a mi esposo para que participe como congresista para la región de Cajamarca. Bueno, él consultó con todos sus maestros en una reunión y le dijeron que, bueno, los maestros no estaban de acuerdo porque ellos dicen que solo defendía lo que era la región Cajamarca y los maestros estaban descontentes porque ellos decían, y nosotros, ¿con quién nos dejas? Tú vas a luchar solo por tu región, lo que era Cajamarca, ¿no? Entonces, después surgió la idea de que él le dice a sus maestros, ¿y por qué nosotros no formamos un partido político de maestros, no? Desde ese momento, entonces, decidieron ellos formar su partido. Pero había un problema que fue la pandemia, ¿no? Por motivo de la pandemia, este, los profesores ya no pudieron hacer inscribir el partido porque se necesitaban muchas firmas para eso, ¿no? Bueno, así, conversaciones por acá, por allá, entonces hubo que, hubo, este, la oportunidad de que les cedieran el partido Perú Libre, ¿no? A todos los maestros. En ese momento le digo, pero tú ya sabes, le digo que el primero a quien debemos consultar o cómo pedir permiso es a nuestro Dios. Si Dios decide qué va a hacer, entonces, sí, y desde ese momento, pues, pedimos a Dios, pedimos a Dios que él ilumine este, este equipo de trabajo, ¿no? Y desde ese momento es que él sale siendo como el líder de Perú Libre. Y acá públicamente reitero que los elegidos por el pueblo, antes de todo, tendrán que pensar y actuar y trabajar por el pueblo. El 7 de enero salió. Estaba un poco mal también, acá estaba un poco, este, con gripe, pero así salió. Desde ese momento él salió, dijo, voy a, voy a ver qué es lo que sucede en la capital, voy a hacer, voy a ver sobre el partido, voy a lanzarme de candidato. Ya, bueno, nosotros nos quedamos aquí en la casa con mis dos hijos y mi hija mayor, nos quedamos tristes, ¿no? Bueno, yo vía, pues, solo por las redes sociales, porque por televisión nunca salía, ¿no? Y en vez los vecinos, la gente me decían, bueno, el vecino, el profesor, este, no sale nada, me decían. Le digo, ya saldrá, ya saldrá, le decían nomás. Yo tenía fe, ¿no? Se enfermó con el COVID, pero gracias a Dios que pudo salir, gracias a sus doctores que lo atendieron, desde ahí, como quien de decir, ¿no? Se puso en onda ya él, ¿no? Bueno, empezó por, por las zonas, pues, ¿no? De la selva, tenía acogida porque por ahí tenemos, hay muchos paisanos de por acá que lo estaban, lo apoyaban, lo apoyaban, confiaban en él. Poquito a poquito se fue, ¿no? Se fue surgiendo, salía surgiendo después y habíamos, como se dice en las noticias, no salía nada. Pero por, en las redes sociales y en sus campañas que él hacía, en sus mítines, yo vía la cantidad, yo ahí analizaba la cantidad de gente que él tenía. Bueno, la cantidad de gente le, este, le ayudó bastante lo que es en la zona del sur. Y desde ahí yo estaba más tranquila ya, aunque nunca faltó las oraciones por él, ¿no? Todos los días las oraciones por él. Flash electoral. América Ipsos, ahí tenemos los resultados. Vamos a ver los porcentajes, 16.1% para el candidato Pedro Castillo. Todavía no podemos anunciar ningún ganador. Recibimos, este, recibimos la noticia en el distrito de Tacabamba, es su distrito de él, de donde viene, procede. Este, escuchamos ahí, bueno, fue una emoción, ¿no? Una emoción grande, grande, por motivo de que un maestro estaba compitiendo con los grandes políticos. Él, este, él como político, este, estaba muy bajo, ¿no? Pero, este, y competir con muchos poderosos, grandes en política, y saliendo él, como decir, en primer lugar para en segunda vuelta, salió como primer lugar, tenía el puntaje más alto. Fue muy emocionante, fue maravilloso, ¿no? Y desde ahí empezamos a seguir luchando, haciendo mucha campaña. Desde ahí mi esposo empezó con más ganas a seguir porque él quiere el cambio del Perú. Él quiere el cambio, ¿no? Muchos nos tildan como que ser gente de campo, gente de provincia. Este, nos tildan como unos ignorantes. ¡Suscríbete al canal!